bienvenido a mi canal chico chie welcome to my channel chico chie mira aqui esta papas aqui esta camarón aqui esta chico hui aqui esta papas aquí tengo ahorita no se puede ocupar esos son diferentes para eso eso es diferente eso tambien diferente ahora las dos que tengo dispuestos si una y dos esa es la primera pero a veces se pone primera aqui depende de eso y eso tambien que esta esta aqui y esos son los trabajos que estaba realizando ahorita mira son cuatro aceites es que se llama chico 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 es igual la diferencia nada mas que se espice y no espice ese ya esta mira eso eso y palta si se mueve hola amiga, aqui estoy de nuevo con video mira que es Spring Eiro Spring Eiro Chicken Wing Chicken Stick aqui puede chupar la que esta aqui, pero es aceite diferente y mira 1,2,3,4 aqui se encuentra como 4 aceites aqui y se cubre todo lo que pueda lo que pueda hacer lo que esta y mira como se ve esto y aqui esta y y ese ya esta tambien aqui esta cubriendo como 4 aceites y aqui en el todo lo que podemos hacer aqui, aqui esta el horno tambien hay unas pescadas tambien este este tem que echar agua ahi esta como 8 matzana y 8 coche esta la 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 bienvenida la 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 Quiero dar un punto de es el aceite, así como de hoy, hoy es el número uno, ese es el número dos. A veces, como siempre, se lave, se ponen uno aquí, a veces ponen el dos aquí. Bienvenido a mi canal Chupache, y recome su mi canal, no olvides suscribirte, comentar, like, etc. Mira gente linda, son cuatro, uno, dos, tres, cuatro, pero de aquí son los de a juego, a veces uno, a veces uno, a veces dos, a veces uno. Eso lo quiero explicar sobre un aceite, como se combina aquí, y eso es lo que yo quiero saber, así está. El cambio de eso, siempre sigo, yo pongo el chicken stick, es el único chicken stick que pongo aquí, aquí es pescado. Gracias a toda gente linda, y bienvenido a mi canal, no olvides suscribirte, y gracias a todos. Gracias a todos, y bienvenido a mi canal Chupache, bienvenido, activa la camanita, suscríbase, y gracias a todos. Gracias.